ser conscientes de tu presencia de tu bondad de tu gracia ayuda Señor a cada persona aquí presente estar completamente presente listo lista para recibir el regalo especial que tú has preparado para él o ella bendice Señor por favor nuestro presentador nuestro ponente para que él puede hablar por tu voz por tu espíritu para que todos sean bendecidos por fin con tu palabra pedimos todo eso Señor dando de gracias por Fuller por todo el ministerio de Fuller por todo lo que el centro latino ha hecho y está haciendo para bendecir a nuestra comunidad en tu santo bello nombre nombre de Jesús Amén sigue voy a presentar a Carlos Ceballos el director del programa y él va a presentar el ponente el presentador gracias doctor y nuevamente un un saludo muy afectuoso del centro latino pues muchos de ustedes son familia ya ya que sea que hayan estudiado con nosotros o de alguna manera se hayan relacionado con el centro latino siempre es un gusto poder darle la bienvenida a estos espacios de de continuo aprendizaje y parte de el propósito de las masterclass es justamente eso tener la oportunidad de exponernos a distintas temáticas que puedan seguirnos desafiando alentando ministrando en nuestro quehacer de servicio de trabajo y en esta tarde tengo yo un placer enorme de poder presentar al doctor David Puy quien es profesor aquí en el centro latino de escenario teológico Fuller ya por varios años y permíteme darle a conocer un poquito de quien es el presentador que nos acompaña el día de hoy el doctor Puy es originario de Cuba y radica en la ciudad de Houston, Texas obtuvo su doctorado en la universidad de Hamburgo en Alemania desde el 2014 imparte diferentes cursos de teología en el escenario teológico Fuller también enseña como profesor adjunto en la universidad Indiana Wesley en la escuela de teología Perkins y más recientemente en el escenario teológico Garrett el doctor Puy actualmente trabaja como capellán en el hospital metodista de Houston y está casado con Mary Ann y es padre de tres hijos Elena Victoria y Dante y no solo es darle la bienvenida sino siempre es un gusto compartir con el doctor Puy él tiene esa particularidad destreza de llevarnos a pensar en cosas que nunca antes habíamos considerado él siempre abre nuestra comprensión hacia una manera mucho más integral de pensar y de reflexionar sobre las escrituras tal vez de una manera que antes no la habíamos considerado entonces doctor siempre es un gusto tenerlo en el centro latino en una masterclass apreciamos mucho su disposición para compartir con nosotros en esta tarde y bueno el espacio es suyo bienvenido doctor gracias Carlos por tan generosa presentación no sé si pueden oírme bien siempre me alegra estos espacios creo que es la segunda masterclass que participo y siempre es un un placer ver a antiguos colegas llamar los colegas ya porque sé que se grabaron Yolanda gustan verte y otros que han compartido travesía hemos compartido travesía juntos déjame compartir hablando de compartir compartir pantalla no sé si tengo creo que tengo acceso sí está listo perfecto pueden verla todos bien y me escuchan bien y el tema que habíamos escogido poco tratando de de buscar la relación de lo que uno enseña en Fuller y el desafío al ministerio cristiano el desafío a la a la experiencia cristiana de fe entonces el tema que habíamos escogido fue un tema relacionado con la escatología que como vamos a ver no es muy frecuente en los cursos el fin de los tiempos y la dimensión profética de la escatología cristiana quería preguntar empezar preguntando sé que faltan muchos estudiantes o posibles estudiantes de Fuller cuando ustedes escuchan la palabra escatología que le viene primero a la mente el fin de los tiempos por ejemplo claro alguien más la la segunda venida de Cristo inminente la segunda venida de Cristo inminente o sobre eso eso pensaban también los primeros cristianos la segunda venida de Cristo inminente y hablando de eso estaba buscando una historia para comenzar esta clase y me recordé de la primera vez que conocí a Samuel Pagán imagino que la mayoría todos deberán conocer quién es Samuel Pagán trabaja muy de cerca con el centro latino no sé si todavía sigue al frente del doctorado en ministerio la primera vez que yo lo conocí bueno yo lo conocía desde Cuba desde imagínense él me salvó varias veces con su libro la visión de Isaías varios estudios bíblicos que yo no sabía qué dar en la iglesia y ese libro fue casi como la biblia yo lo conocía pero cuando me mudé cuando me mudé de Alemania enseguida enseñé empecé a enseñar con Fuller y Oscar me pidió que lo ayudara a Samuel que venía a Houston a una conferencia y que lo ayudara con el transporte creo que la conferencia era sobre Hispanic Initiative algo así y él iba a dar una conferencia una presentación y dije no claro yo lo voy a ayudar y para conocer a Samuel más todavía yo era el chofer y yo me recuerdo de ese momento no por ser curiosamente no por ser el primer encuentro con Samuel Pagán sino por algo que él dijo en la en la conferencia en el momento él estaba dando su presentación y un momento dijo así inesperadamente dice si me perdonan voy a ir un momentico al baño un momento al baño pero regreso enseguida no me voy a demorar y se nos queda mirando a todos así ¿qué me recuerda esta frase? ¿quién dijo esa frase? y todavía lo estamos esperando pero yo no voy a hacer eso todo el mundo inmediatamente asoció a las un poco heterodoxamente como la manera típica y todo el mundo en el aula asoció lo que decía Samuel Pagán por supuesto con las palabras de Jesús y un poco eso nos nos confronta ahora con la idea de qué es escatología escatología cristiana y antes de antes de entrar en algunos temas que yo quisiera compartir hay algunas palabras que hay algunas frases pensamientos que yo quisiera usar como presupuesto de esta clase y que las uso mucho en los cursos míos cuando he enseñado escatología y esta frase de Freire el gran Freire me muevo en la esperanza en tanto lucho y sin lucho triunfo esta de Metz el profe de allá en Alemania somos constructores de un futuro y no sus intérpretes la traducción literal sería y no simplemente sus intérpretes o la del gran Tellar todo el porvenir de la tierra como el de la religión me parece pendiente del despertar de nuestra fe en el porvenir y por supuesto el gran Borges un poco esa frase tiene una historia la primera vez que me enseñaron que me pidieron enseñar un curso con énfasis en escatología para Fuller hace seis, siete años yo estaba buscando una frase que me introdujera al curso como tal y un poco que no la encontraba y a veces uno a veces yo uso otra literatura para desintoxicarme de la teología y me puse a leer recuerdo que estaba en el aeropuerto ya volando cuando eso estaba el campus en Melo Park y todavía yo no tenía esa frase que quería para introducir al curso pero estaba leyendo a Borges el Aleph o releyéndolo y me encuentro con esta frase que creo que es la toma de Sherlock Holmes la solución del misterio siempre es inferior al misterio y me pareció genial sobre todo para un curso de escatología un poco con estas con estas frases yo quisiera un poco ellas sientan los presupuestos de lo que quiero decir y el sentido general de todos los cursos míos de escatología y hoy sabemos gracias a los estudios del Nuevo Testamento en el siglo XX sobre todo los de Albert Schweitzer y fundamentalmente de Ernst Kesserman discípulo de Bullman que la iglesia cristiana nació de esa profunda expectativa escatológica fundamentada en la creencia que el Señor resucitado regresaría inminentemente y que al fin y que el fin de la historia estaba a las puertas y esa perspectiva escatológica va a influir o influenció poderosamente en esa primera generación de cristianos y cristianas en el siglo I y por supuesto en buena parte de los libros del Nuevo Testamento y ustedes deben saber esto ¿no? ¿cuál era la manera en que esos primeros cristianos se saludaban? ¿cómo se saludaban esos primeros cristianos? ¿a quién sabe? o lo recuerda aquí Martín Tapia no sé si recuerdo o estoy bien o estoy mal ¿me escuchan? sí, sí perfecto me parece que se saludaban de esta manera algo así o hacían la cruz o algo así escuché no sé si estoy bien bueno había varias maneras pero había una muy particular con una palabra en griego es Maranata y que la palabra en sí significaba el regreso o que el Señor está cerca está pronto sí porque la la expectativa era tan grande que influenciaba el vivir la la dinámica de esos primeros cristianos por ejemplo cuando leemos Hechos 2 al 4 si alguien se recuerda que se relata en eso que son fundamentales para entender la vida de los primeros cristianos que se relata en esos dos tres capítulos bueno algo esencial era que se que se que se narra que los cristianos venían y depositaban todos sus bienes a los pies de los apóstoles curiosamente no había diezmo el diezmo fue una disciplina una práctica posterior pero lo que se lo que se se practicaba en esos primeros años era que los cristianos y cristianas y depositaban sus 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 dineros y sus y sus pertenencias a los pies de los apóstoles a muchos pastores les gustaría eso enormemente hoy ¿por qué ustedes creen que hacían eso? que tenían esa práctica altruista ¿qué los movía? cuando yo me cuando estaba escribiendo esta clase me recordé no sé si hay algún fan de Doctor House el show Doctor House MD el show de televisión hace muchos años que lo veíamos y me recordaba un capítulo uno de los más originales que lleva un paciente a la clínica del Doctor House y le gustaba que era millonario y le gustaba regalar dinero así pero a unas monjas le había regalado un millón de dólares a otros quinientos mil dólares para construir una casa y todo el mundo estaba asombrado incluso Doctor House le había pedido dinero para arreglar su oficina y se había y todos estaban embullados emocionados pero Doctor House ustedes saben siempre tenía una personalidad muy escéptica y dijo aquí hay algo aquí hay gato encerrado esto tiene un problema neurológico y en efecto como casi siempre en la serie Doctor House tenía razón y esta persona altruista excesivamente pues tenía un problema neurológico bioquímico que le hacías dar esa tener ese altruismo al final cuando lo juró que Doctor House fue a pedirle dinero que lo había prometido para su oficina como ya estaba jurado dijo no, no, no no te lo voy a dar entonces ahora volviendo a la iglesia primitiva ¿qué ustedes creen que les movía a esos primeros cristianos a ser tan altruistas en esos primeros años? quizás que tenían un problema neurológico como el paciente de Doctor House no lo creo bueno muchos creen que precisamente esa expectativa de que el señor iba a regresar inminentemente pues les hacía tener esa actitud excesivamente altruista hay un caso curioso quizás pasa inadvertido cuando Pablo le recomienda a los a los corintios que no se casen es la primera que pareciera algo bien bien drástico ¿no? bueno todo eso la al parecer estaba influenciado por esa expectativa de que el fin de la historia estaba cerca era un sentimiento real entre la mayoría de los cristianos y esto va a afectar indiscutiblemente la manera en que ellos vivían evidentemente eso no sucedió al menos de la manera que lo esperaban los primeros cristianos quizás Samuel Pagán tenía razón sin embargo el mensaje escatológico el mensaje escatológico ha sido una parte importante de la historia del pensamiento cristiano aunque una vez saben los que saben un poco de historia de la iglesia una vez que la iglesia se consolidaba o consolidaba su presencia como institución en la sociedad ese mensaje así como el neumatológico el del espíritu santo se vieron como temas inferiores y subversivos pues como veremos van a desafiar el status quo sobre todo el religioso y el político ahora bien antes de hablar del desafío de la escatología intentemos calificar el término un poco para ubicarnos y su relación con la teología sistemática y sobre todo con el mensaje bíblico todos saben no evidentemente escatología es una palabra griega escatón final se puede traducir literalmente como algunos ya lo y el título lo delataba claro como doctrina de los últimos acontecimientos en la escatología sin embargo no se trata de las últimas cosas per se sino de la ultimidad de las cosas del sentido último en las últimas cosas valga la redundancia entonces la escatología pues el estudio de la resolución última de toda la creación el fin de la historia humana en un sentido lineal algo a tener algo importante a tener en cuenta es que la escatología no es solo un concepto temporal sino también teleológico las cosas llegarán a su fin cuando alcance el propósito con las que Dios las ha creado ahora la relación de la escatología con la Biblia es bien interesante y uno de los aspectos más interesantes porque y digo interesante porque es uno de los aspectos que más confusión ha creado y digo que es interesante sobre todo en su relación con la apocalíptica porque evidentemente no estamos hablando de lo mismo por eso quisiera hacer una pequeña pausa pues frecuentemente se confunden escatología con apocalíptica o apocalipsismo sobre todo con algunos predicadores y en Hollywood claro sin embargo ellos no son lo mismo aparte de que la apocalíptica es un género específico de la literatura bíblica sobre todo en el Antiguo Testamento es el paso siguiente a la literatura profética y que va a influenciar mucho en la a los pensadores de la iglesia primitiva aparte de ser un género específico literario con sus características propias y que evidentemente contiene elementos escatológicos como muchos otros textos de la Biblia no se puede expresar la apocalíptica solo en términos escatológicos y viceversa no se puede expresar la escatología solo en términos apocalípticos por además de eso existe otra diferencia aún mayor y es el énfasis que hace cada disciplina en la escatología se va a desafiar el presente desde el interior del futuro mientras que en la apocalíptica es al revés se desafía el futuro desde el interior del presente conceptuando esto que hemos dicho para que puede parecer un poco abstracto en la apocalíptica en la apocalíptica el futuro dependerá de las acciones del presente y se va a tratar más bien de un juicio a la injusticia del presente por eso la apocalíptica se va a centrar dentro de los confines de la historia mientras que en escatología el futuro va a determinar la temporalidad de ese presente por supuesto es cierto que en la apocalíptica se usan muchas imágenes escatológicas pero solo y solamente como incentivo para reflexionar sobre el presente en el cual se está escribiendo y es bueno tener esta diferencia en mente sobre todo cuando leemos el libro de Apocalipsis que tiene evidentemente elementos escatológicos pero que no es un tratado del final de los tiempos como muchas veces se lee se puede interpretar de muchas maneras incluso hay varios estaba leyendo el libro de Scott Hand que lo ve como una prefiguración de la masa de la misa católica el libro de Apocalipsis pero verlo como un tratado de los últimos tiempos es peligroso además de no ser correcto en su interpretación hermenosa pero no solamente encontramos elementos escatológicos en el libro de Apocalipsis quizás uno de los autores que presente un mensaje catológico más profundo es el apóstol Pablo y voy a intentar mover un poco porque sé que empezamos un poco tarde no quiero terminar tarde pero evidentemente la la biología de Pablo y sobre todo su interpretación de la resurrección van a tener un contenido escatológico muy fuerte ahora bien si entendemos que el evento de la resurrección es el punto de partida de la fe cristiana en eso no hay discusión siguiendo entonces el silogismo de la de la teología paulina en poner a la resurrección como el modelo escatológico por excelencia entonces siguiendo que el punto de partida de la fe cristiana es la resurrección en eso no hay no hay discusión y lo que le da sentido a toda la predicación de Jesús entonces no sería exagerado decir que la escatología va a influenciar la mayoría sino toda la reflexión quizás toda la reflexión teológica en este sentido Carbart quizás el teólogo más influyente del siglo pasado quien en un principio curiosamente si uno empieza a leer la dogmática y se da cuenta de que así como el credo de los apóstoles deja para el final muy escuetamente los temas neumatológicos y escatológicos porque en un principio no estaba muy interesado Carbart en abordar la la escatología o al menos con la importancia que le da a otros temas sin embargo al final de su carrera va a reconocer esa limitación y va a definir al cristianismo como totalmente escatológico no solo la escatología va a ser un apéndice de la fe cristiana sino va a abarcar la totalidad es una esperanza una visión una transformación del presente también y ahí también uso uso Pierre Maurice el teólogo reformado francés que también influyó mucho en Carbart y él va a hacer una relación de la escatología con las otras disciplinas de la teología sistemática y cómo ella va a influenciar o debe influenciar el mensaje de cada por ejemplo de la doctrina de Dios de la cristología de la eclesiología cuando el apocalipsis revela de que no va a haber templo eso influye la manera de presentar la eclesiología también ahora bien para seguir con esta brevísima introducción a la escatología y su desafío una pregunta que pareciera oportuno hacerse es cómo se articula todo esto los temas del fin del tiempo en el pensamiento cristiano cómo este ha desafiado y desafía el mensaje de la iglesia hoy como expresé anteriormente los temas escatológicos no han sido abordados a plenitud en el pensamiento cristiano lamentablemente sobre todo últimamente en los últimos siglos un ejemplo de ello es que escatología casi no se enseña en los seminarios casi no está en los currículos cuando uno lo realiza es bueno decir que los temas escatológicos si han estado presentes en grupos cristianos específicos sobre todo en sectas vamos a llamarles así y grupos más fundamentalistas donde algunos temas escatológicos como los milenarismos el juicio final si han sido temas centrales preponderantes en su en su presentación en su mensaje pero la realidad es que escatología la escatología como disciplina no ha sido de los temas más trabajados en teología sistemática como otros quizás la cristología o la doctrina de Dios que se han sido más populares y la razón quizás bueno uno empieza a lucubrar y es quizás porque la la escatología ha sido la más abstracta de las disciplinas en la sistemática es como es como las matemáticas en el peor sentido y la tendencia ustedes saben de los seminarios es hacer a presentar la dimensión práctica y pastoral de la fe cristiana un poco salir de esa abstracción teórica del mensaje y tiene razón pero también y esta es mi mi mente a los doctor house un poco siendo escéptico los temas escatológicos tienden a ser provocativos y desafiantes sobre todo al status quo tanto político como como eclesial entonces quizás por ahí se creó esa esa tradición o ese temor de presentar los temas escatológicos en qué sentido podemos decir de que estos temas han sido o son desafiantes para responder un poco esa pregunta quizás deberíamos ubicarnos en nuestro contexto histórico cultural como sabemos la modernidad en occidente esos siglos vamos a ubicarlos siempre hay discusión donde ubicarlos pero vamos a pensar el siglo XVI hasta principios del siglo XIX finales del siglo XIX esa modernidad ilustrada en occidente resultó ser una visión demasiado optimista e inocente de la historia humana que ellos la veían como historia de occidente claro en donde se pregonaba que la humanidad había llegado a la mayoría de edad moral e intelectual y por supuesto sabemos que se centraban o que en específico se centraban en la perspectiva del hombre blanco centroeuropeo y cristiano por supuesto pero esa imagen idealista demasiado optimista se va a derrumbar sobre todo en la primera mitad del siglo XX con las catástrofes morales sobre todo con el fascismo con Auschwitz con los blacks con la con la unión soviética de Stalin y pudiéramos también incluir en esas catástrofes morales pues Hiroshima es decir ese optimismo eh eh desmesurado de la modernidad pues se derrumbaba con las catástrofes morales además eh durante y eso se lo debemos a los filósofos de la de la posmodernidad durante la la modernidad surgieron las llamadas metanarrativas el marxismo el liberalismo democrático el comunismo el darwinismo el fascismo esa noción misma de de progreso desmedido que van a afirmar que ellos son capaces de legitimar la historia y sobre todo la consumación de de esa historia que que con ellos había llegado la consumación de la historia pero a través de esa razón universal por encima de cualquier otra narrativa o realidad cognitiva es en la modernidad donde nacen estas metanarrativas también por su lado la posmodernidad o lo que intentemos definir como posmodernidad sabemos que no que no que no es fácil definirlo con exactitud que es posmodernidad estamos aún en ese proceso aún cuando la modernidad ha desarrollado una crítica a esa modernidad de la que estoy hablando también está la posmodernidad se ha caracterizado por ser un tiempo de escepticismo de desencanto diríamos también de cierto nilismo como Nietzsche con Nietzsche como el primer paladín de ese nilismo de renuncia de la idea del progreso y por supuesto de las utopías que habían nacido en la modernidad bueno en este contexto filosófico cultural donde la escatología va a desafiar las narrativas de la cultura moderna y postmoderna y en muchos contextos la razón dominante como veremos al final de la clase pues precisamente con el renacer de los nuevos estudios del nuevo testamento en el siglo XX cuando el paradigma de la modernidad entra en crisis pues estos estudios van a revelar la importancia de la escatología en el mensaje de Jesús y esto va a ser novedoso y a su vez va a abrir las puertas al desafío que luego vendría en la escatología si la teología liberal un poco poniéndolos en contexto con este nuevo renacer de los estudios escatológicos si la teología liberal sobre todo la llamada teología protestante europea del siglo XIX y más tarde en los Estados Unidos había enfatizado absolutamente el carácter ético del mensaje de Jesús y esa sería la característica casi única ellos presentarían el carácter ético de Jesús como su característica más llamativa y trascendente pues en el siglo XX hubo un redescubrimiento del carácter escatológico del mensaje cristiano y en este caso como mencionamos está Albert Schweitzer y Kesserman entre otros que van a presentar una imagen distinta de Jesús como un profeta escatológico apocalíptico que vivió esperando el fin del mundo y el advenimiento sobrenatural del reino de Dios y esto hizo más fascinante sociológicamente hablando la predicación de la iglesia primitiva que como vimos asumió esta dimensión escatológicamente es decir esta dimensión escatológica de Jesús de una manera bien radical en esos primeros años ahora si asumimos esto como presupuesto de nuestra reflexión teológica podemos decir que la dimensión escatológica nos llevaría a los mismos orígenes de la fe cristiana a los primerísimos orígenes de la fe cristiana pero no solamente eso sino que además su mensaje conllevaría un desafío en muchos sentidos cuando leemos un poco de la historia de la iglesia y del pensamiento cristiano nos damos cuenta que mientras más se instaló y se acomodó el cristianismo y la iglesia en el mundo sobre todo después de de Constantino y posteriormente durante la llamada cristiandad en occidente pues los elementos escatológicos de la fe cristiana fueron relegados a las sectas y a los grupos marginales grupos llamados radicales y marginales especialmente aquellos como dije ya que asumían las posiciones milenaristas y podemos mencionar desde Joaquín de Fiore que fue quizás de los más ilustrados hasta los bueno Thomas Müntzer con los con las revueltas de los campesinos en Alemania que fue un movimiento milenarista también los anabaltistas por supuesto en su reino de Müntzer estuve ahí donde los colgaron a todos en las en las increíbles en las murallas del castillo o más recientemente otros grupos como los adventistas los mormones los testigos de Oax son los que han asumido estas posiciones escatológicas más orgánicamente pero reduciendo todo al tema del milenarismo y la parucía que evidentemente se han presentado en diferentes desde diferentes distintas interpretaciones del libro de Apocalipsis que como vimos no es un libro propiamente escatológico pero sin embargo estos grupos lo han usado como un tratado escatológico ahora bien el desafío de la escatología para mí va a trascender esa discusión milenialista que si quieren podemos hablar de eso después en el Q&A pero no no quise adentrarme en esto profundamente y aquí es bueno recordar hablando de este desafío las cuatro famosas preguntas de Immanuel Kant que le lanza en el siglo XVIII que de alguna manera y podemos estar de acuerdo o no van a influenciar el desarrollo epistemológico y cognitivo en Occidente aunque estoy seguro que el querido Oscar va a reaccionar sustancialmente en contra de esta afirmación y las preguntas de Kant que pienso que ustedes conozcan son muy conocidas ¿qué puedo hacer? ¿qué debo hacer? ¿qué es el hombre? ¿qué es el ser humano? y la cuarta pregunta es ¿qué me ha permitido esperar? y de esta última pregunta se va a ocupar la religión y más específicamente la escatología cristiana ¿qué podemos esperar? ¿o qué nos espera? ¿hacia dónde vamos? lo más importante ¿cómo me afecta ese final a mi actual existencia? así como las otras preguntas de Kant ellos buscan el sentido último de su objeto entonces para nosotros sería la pregunta ahora ¿qué sentido tiene la escatología hoy? ¿el para qué de la teología? ¿cuál de ustedes creen que sea el sentido último de la teología? brevemente sé que no tenemos mucho tiempo o quizás pueden podemos dejar sus comentarios para después pero me gustaría saber ¿no? en qué terreno estamos pisando y quizás escuchar uno o dos sobre cuál ustedes creen que sea el sentido último de la escatología ¿el para qué? algunos pensarán como nos tratamos bueno el conocer lo que va a suceder en el futuro lo cual sabemos que no es correcto siempre que ha habido un afiebrado que ha intentado predecir el futuro sabemos que no ha sucedido y siempre en cada generación ha habido grupos y personas que han entendido el desafío de la escatología de esta manera ¿no? predecir el futuro como nos tratamos para responder a esta pregunta brevemente me voy a detener en dos de los temas quizás más importantes dentro de la escatología cristiana y que yo lo dejo al final siempre de mis cursos el reino de Dios y el fin de la historia para ello sería bueno ubicarnos en una perspectiva apropiada para ver yo pensaría que la figura de Moisés en la Biblia sería la mejor o una de las mejores perspectivas primero trate de reservar las fechas no lo pago y nada y mandarle mensajes pues como a Moisés en el monte Nebo se nos ha permitido ver la tierra prometida pero no entrar a ella todavía y así sucede con el final de la historia Reinhold Niebuhr ese teólogo gran teólogo de la primera década del 50 que tanto influenció la teología en Estados Unidos en fe y historia va a tener esta increíble revelación yo diría la historia no puede resolver el enigma de la historia un poco el misterio es superior a la solución del mismo misterio como diría Borges es imposible encontrar dentro de la misma historia una solución al sentido de la historia la fe espera el juicio final y la resurrección final de esta suerte el misterio permanece al final tanto como al principio de todo el peregrinaje de la humanidad y Jesucristo como nos enseñó ahora que venga a tu reino pues así pareciera que es como llegamos al final de la aventura humana y cósmica y dolorosamente ya lo hemos aprendido que el reino aún cuando se creía no fue ni Constantino ni lo fue la propia iglesia ni Calvino ni Lutero ni Münzer ni el liberalismo teológico de la modernidad ni el socialismo ni la socialdemocracia ni las democracias cristianas ni el neoliberalismo sino el reino va a ser ese futuro retador y abierto que transforma siempre radicalmente nuestros presentes y nos permite desdemonizar a los poderosos ídolos actuales sobre todo las razones dominantes nos permite comenzar a vivir ya los nuevos cielos y las nuevas tierras prometidas en el apocalipsis y aquí parece estar el mayor desafío esto es una cita de Christian Walters en la década de 60 dentro del marco de las teologías políticas el reino de Dios no puede ser comparado ni con ni con algún tipo de revolución social ni con algún partido político pues el cumplimiento de la promesa del final de los tiempos ha sido velada a la acción humana el propio Jesús ni el propio Jesús había y aquí parece estar el mayor desafío de la perspectiva escatológica en la fe cristiana más allá de conocer unos cuantos nombres raros de teólogos alemanes y americanos difíciles de leer aquí encontramos el sentido práctico de la escatología y como puedo ilustrar brevemente para finalizar con esta historia en enero de 1959 en Cuba sucede una transformación no sé si hay algún cubano dentro de la audiencia sería interesante ocurre una transformación que cambiaría el rumbo del país completamente triunfa ¿saben? la revolución dirigida por Fidel Castro el primero de enero de 1959 el antiguo dictador Fuerzo Batista abandona el país y Fidel triunfante entra a La Habana el 8 de enero precisamente bajando de las montañas con sus barbudos y ese 8 de enero de 1959 tras la entrada de Fidel de los rebeldes en La Habana Fidel Castro va a dar su primer discurso en la capital ante cientos de miles de personas y de ese hecho indiscutiblemente trascendente en la historia de Cuba lo que permaneció imborrable en el recuerdo de los cubanos no fue el discurso del líder de la revolución aún cuando fue su primer gran discurso sino el momento en que una paloma blanca ustedes saben ¿no? en los actos públicos echan a volar palomas ¿no? pues a una palomita blanca se le ocurrió decidió posarse precisamente sobre los hombros del gran líder mesiánico Fidel de ese caprichoso acontecimiento surgió un sinfín de interpretaciones religiosas horas antes de ese discurso Fidel había entrado a La Habana victorioso y según mis padres nunca habían visto algo así en la historia de Cuba el pueblo se volcó a las calles parecía como la estaban rememorando esa entrada de los victoriosos romanos en Roma de los emperadores que los aclamaban como dioses bueno así mismo así el pueblo cubano con estos barbudos revolucionarios que llegaban a La Habana y nunca había sucedido algo como eso pero sin duda el momento que resultó cumbre de ese día fue cuando se le posa la palomita blanca en los hombros de Fidel incluso para los más ateos para los más ateos recalcitrantes esa imagen resultaba mágica el problema es que no pocos cristianos se aventuraron a interpretarla como una señal divina una alusión por supuesto al bautismo de Jesús con la que Dios bautizaba y bendecía la flamante revolución cubana y la gente se aventuró a interpretar el hecho como la intervención divina en la propia revolución bueno Ernesto Cardenal el famoso místico poeta teólogo de la liberación que falleció hace pocos años nicaragüense pocos años después y él era muy amigo de la revolución escribió un libro precisamente sobre los primeros años de la revolución donde describiendo este este suceso de la de la paloma blanca va a decir que el espíritu santo iniciaba una epifanía posándose sobre Fidel este hecho que pudiera parecer anecdótico y lo estoy contando como una historia para muchos quizás intrascendente marcó sin embargo el punto de partida de un proceso de sacralización de la revolución cubana aun cuando esta fue concebida sobre las bases filosóficas del materialismo dialéctico y el ateísmo científico muchos vieron esa imagen de la paloma blanca como la intervención divina de en la revolución este proceso de sacralización curiosamente se va a radicalizar mucho más la década del 70 cuando en la teología llamada la teología en revolución la iglesia la denominación completa la iglesia reformada presbiteriana en Cuba que es una de las iglesias más importantes en Cuba va a escribir la primera confesión de fe de la iglesia reformada en Cuba y se va a unir a la larga lista de tradiciones de confesiones reformadas y en esta confesión literalmente van a exponer que casi todas las instituciones del gobierno entiéndase el poder popular la organización de jóvenes comunistas la organización de mujeres el partido comunista por supuesto la organización de trabajadores que fueron creadas por la revolución para sostener ideológicamente absolutamente el gobierno cubano el gobierno revolucionario pues bueno esta confesión va a decir que estas instituciones van a ser la señal literalmente las señales del reino de Dios en la tierra que con ellas el reino de Dios se instauraba en la nación cubana sabemos que la revolución cubana no solamente fue un fracaso económico o es un fracaso económico por las razones que sean sino también que fue un desastre moral y ético en muchos sentidos o sea muchos no no conozcan los campos de concentración de trabajo forzado en los 60 donde eran llevados entre otros pero fundamentalmente católicos de hecho el que fue el que llegó a ser arzobispo y cardenal Jaime Ortega estuvo en esos campos de concentración de trabajo forzado homosexuales y disidentes políticos eran los principales grupos que fueron llevados a estos campos de concentración y que a muchos les recordaron la macabrosa experiencia de los gulags y de Auschwitz porque por coincidencia además de lo moralmente desagradable que eran los campos de trabajo forzado cuando llegaban a esos campos adolescentes eran adolescentes los que iban y muchos las familias no sabían dónde se los llevaban cuando llegaban se encontraban un letrero que decía el trabajo los hará hombres porque en la mentalidad de la revolución cubana había solamente una manera de ser ciudadano cubano este tiene que ser heterosexual revolucionario y marxista y religioso entonces encontraban ese letrero el trabajo los hará hombres que les recordaba por supuesto el letrero de Auschwitz Arbeit must frei trabajo los hará libres y el mismo que se que se encontraban en muchos de los campos de trabajo forzado también de las gulags de trabajo los hará hombres y aquí es donde está el campo de acción más efectivo de la escatología cristiana resumiendo la con la historia cubana con el modelo cubano con lo que sucedió en Cuba y mi maestro Metz allá en Alemania va a articular el presupuesto de su teología política al menos en una primera etapa como teología crítica a través de la reserva de la llamada reserva escatológica y con esto él se va a referir a ese final que hemos venido hablando misterioso que está reservado solo por Dios en el final de la historia como un misterio con lo cual en ese mensaje la iglesia encuentra su identidad crítico profética porque va a proclamar esa reserva escatológica de Dios a saber el final de la historia solo está reservado exclusivamente por Dios de esa manera es que la iglesia asume su identidad libre enfrente de todas las ideologías políticas y a su vez crítica de la sociedad en la manera que denuncie la temporalidad y las limitaciones de cada acontecimiento y cada institución social en la historia humana por muy buena que parezca por muy buena que parezca y como portadora de ese mensaje escatológico la iglesia encuentra esa identidad como institución profética en la sociedad frente a las pretensiones de los sujetos históricos de representar esa consumación de la historia y ahí hay que incluir a la iglesia misma porque no han sido pocos los momentos en que la iglesia se ha sentido como el reino de Dios en la tierra y eso es algo no solo relevante en contextos totalitarios como Cuba sino también en nuestros contextos ya sea en un gobierno de izquierda o de derecha liberal o conservador porque la tentación siempre es que haya caudillos que se proclamen como mesías sociales nacionalistas liberadores y sobre todo también existe la tentación a la iglesia de seguirlos incondicionalmente eso no fue algo exclusivo del contexto cubano dos ejemplos y tristemente no serán tampoco las últimas cuando Obama gana por primera vez en el 2008 yo estaba en Alemania y me recuerdo como si fuera hoy yo no sé aquí en Estados Unidos yo no estaba aquí todavía pero allá en Europa en Alemania fue un delirio un delirio una efervescencia la gente parecía que estaban votando a su propio presidente y salían a las calles cuando Obama ganó porque para ellos Estados Unidos que lo ven como el líder mundial pues para ellos había llegado el mesías a salvar después del gobierno de Bush pero sucedió también con Trump y la iglesia evangélica cada vez que yo veo esas imágenes casi poniendo a Trump con un halo de de santo por las iglesias es decir la tentación siempre va a estar en coronar líderes políticos o instituciones políticas como los mesías y ahí es donde está el mensaje donde el mensaje escatológico de la iglesia encuentra su mayor significado crítico y práctico si tenemos tiempo Alexia no sé creo que no pero tú me dirás si si por eso yo puse mi mano hermano porque excelente excelente ponencia pero necesitamos poner un tiempo para preguntas y me imagino que también habrá otros tiempos y reacciones y preguntas y se puede poner en el chat o se puede levantar su mano si quita tu pantalla yo recibí una pregunta yo recibí una pregunta que por accidente entró a mi chat pero ¿qué influencia tuvo el evangelio de Solentilamo en las revoluciones de América Latina específicamente en cuanto al aspecto escatológico bueno Ernesto Calderal tiene el canto cósmico es un poema precioso no sé exactamente la influencia escatológica del evangelio de Solentilamo pero yo sé que Ernesto Calderal como poeta como místico tiene una dimensión escatológica bien importante en la teología de la liberación ese poema el canto cósmico es tiene que leerlo es una obra obra maestra yo tengo una pregunta también para como empezar el proceso pero ya empezó pero yo estaba pensando en un artículo escrito recientemente de de Néstor Miguez el hijo de José Miguez Bonino y él estaba hablando en este artículo sobre la muerte de gran visión de utopia pero en vez de eso la experiencia de la prueba del banquete que viene que él dijo especialmente en en los contextos locales que la iglesia en relación con lo pobre la iglesia la iglesia como portavoz de Dios los pobres también como portavoz de Dios de otra manera que la relación entre la iglesia y los pobres en áreas locales que experimentan muchas veces una prueba del banquete que viene aunque no hay utopia hay prueba del banquete que viene y uno puede esperar para eso esto fue lo que vino a mi mente cuando estaba escuchando este rol profético que quizás no es el único rol o quizás no es solamente palabra sino acción si puede decir un poco más sobre todo eso tienes toda la razón yo creo que me creo que me corriges correctamente porque no es no hay no hay no hay una única manera en que la escatología puede desafiar el contexto el vivo es decir si esa fue la idea en mi presentación no hay nada más alejado de la realidad o de lo que quería decir que eso y lo que tú dices Alexia es de hecho existe un un redescubrimiento en muchos teólogos desde Rubén Alves cuando intentó hacer su teología del juego lúdica de rescatar la cuestión festiva de la fe cristiana y Harvey Cox tiene un libro The Feast of Fools que es genial intenta rescatar esa dimensión festiva porque una de las imágenes más hermosas y quizás también más llamativas en toda el todo el discurso escatológico de Jesús es el banquete del reino entonces el rescatar esa dimensión festiva tiene mucho que ver también con la cuestión con nuestra cultura con la cultura latinoamericana entonces uno puede ya disfrutar de ese banquete del reino en la medida que también rescatamos la dimensión práctica lúdica festiva y por eso el libro de Harvey Cox The Feast of Fools que él trata de rescatar esa tradición medieval conocida como la fiesta de los tontos donde no sé si ustedes vieron el o si se leyeron el libro o el o el movie de Disney el jorobado de Notre Dame cuando cuasimodo lo visten de papa y gana la no tienen que haber visto por lo menos el dibujo animado de Disney bueno esa fue la fiesta de los tontos que desapareció después sobre todo con la reforma porque y nos convertimos en una religión muy seria muy muy lúbrica entonces Harvey Cox va a decir bueno hay que rescatar esas tradiciones festivas donde nos reíamos de todo donde hacíamos fiesta entonces al rescatar eso que es práctico uno está anticipando también esa imagen que Jesús expresó del banquete del reino así que tienes todas las razones yo no estaría si estaría completamente de acuerdo remontivo y bueno hay otras preguntas preguntas comentarios yo tengo una pregunta corta entiendo que la gente más joven está con toda una idea de que el fin del mundo y la cosa ecológica estarían determinando que el mundo no va a durar mucho más hay posibilidad de ocupar la escatología como herramienta evangelística en ese segmento o con esas ideas que están dando ¿te refieres a evangelista apologéticamente o en qué sentido usas la palabra evangelismo? como un argumento para destacar que no está todo perdido que hay esperanza que Jesús vuelve que quizás viene pronto pero lo que yo veo que la juventud tiene mucho miedo al tema ecológico y también tiene mucho miedo al tema nuclear como guerra muy grande entonces quizás ocupar herramientas escatológicas para poder darle un sentido una esperanza o una nueva visión al evangelio tal cual lo hacían los primeros cristianos el problema es que estamos entonces interpretando la escatología porque eso entraría más dentro de la apocalíptica estamos interpretando la escatología como esa capacidad de predecir el futuro y yo creo que entonces nos confundimos y confundimos con los que hablamos y por eso ha habido tanta confusión con los discursos escatológicos y de ¿cómo le llaman? ¿cómo dirían? de los que predicen el futuro porque si si nos metemos a a definir cómo el futuro va a ser perdemos la primero partimos de que es un misterio no hay no hay manera de hablarlo con claridad al menos con categorías razonables entonces si partimos de ese presupuesto que es un misterio resulta difícil tener esa conversación que estás hablando con con elementos racionales pero además entonces le quitamos el valor del misterio quizás eso estaría en otros temas de la de la teología bioética no sé yo no estoy yo no estoy desvalorando la esa discusión que tú quieres traer lo que veo el problema es vincularlo a la escatología porque entonces entraríamos a una contradicción porque bueno está el texto ese misterioso de de Jesús cuando dice ni el padre no se lo ha dado no le ha dado la la revelación ni al hijo entonces cuando tratamos de racionalizar lo que va a suceder o cómo va a suceder o cómo el fin del mundo va a ser entramos en un en un terreno que no tiene salida no claro entiendo perfecto quizás estoy confundiendo apocalipsis con apologética claro que es que es muy común que es muy común eh es muy es muy frecuente y creo que Hollywood no tiene poca culpa yo no sé el nombre del perdón tienes otra cosa a decir o yo paso no sé no puedo ver el nombre dice CBA Arizona si tenía una pregunta hola buenas tardes soy el pastor Arturo Laguna pastor usted que piensa acerca de que una yo pienso que una de las problemáticas que hay en el aspecto de la escatología es el hecho de que en muchas ocasiones ni siquiera nosotros mismos hablando desde la perspectiva cristiana estamos de acuerdo en muchas cosas y eso produce confusión como decía hace un momento nuestro hermano Raúl cuando tratas de compartir algo con las nuevas generaciones yo creo que las nuevas generaciones observan que diferimos en muchas ideas desde el punto de vista escatológico y no estamos de acuerdo en varias perspectivas que crees tú que sea la mayor problemática cuando tenemos un mismo fundamento una misma fuente que es la biblia pero tenemos perspectivas muy distintas para ver ese aspecto entonces como evitar este tipo de situaciones con todo respeto si yo supiera esa respuesta estaría cuando mucho cerca del Papa en Roma es bien difícil responder a esa imagínate es la pregunta que todos quisieran saber porque hay tantas maneras de interpretar porque hay tantos grupos cristianos y tantas maneras de interpretar la Biblia eso se puede responder desde diferentes perspectivas y cada cual sería válida pero es una pregunta complejísima y que no creo que haya una respuesta única y yo realmente no me aventuraría a responder la no bueno disculpa yo creo que cada persona que varios de nosotros tenemos respuestas pero queda muy poco tiempo solo cinco minutos antes de que vamos a pasar a Alexa para dar alguna información pero vamos a solo yo quiero decir que como mi campo es misiología y quiero decir que siempre la pregunta que es la fundación de misiología es que es constante y que cambia que cambia en el contexto y que es constante y yo veo que la nueva generación está buscando lo que es constante en el medio de los cambios pero necesitamos no pretender que estamos unidos en todo que somos unidos en todo tenemos que ver cuáles son los constantes pero Carlos Peña y después Israel si buenas tardes aquí desde los ángeles california pastor carlos peña aquí en downy mi pregunta nomás es nosotros como pastores predicadores de la palabra semana tras semana cómo podríamos nosotros tener un un framework o un cuadrante o una limitantes para tener una escatología sana que que pudiera ser predicada desde los púlpitos y no desde nuestras imaginaciones o nuestras propias interpretaciones que nos recomendaría usted te diría que uses la mía que es la mejor evidentemente yo creo que cada cual te va a decir lo mismo mira eso existe una y yo sigo este 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 principio en casi toda mi vida pastoral teología no es dogma o lo que llamaba Alexia teología no es lo que permanece la identidad teología se se tiene que adaptar al contexto en el que está tiene que nacer del contexto ir a la biblia y regresar a ese contexto como un mensaje y la palabra es relevante entonces la la tensión siempre va a ser entre mantener la identidad nuestra y a su vez ser relevante en el contexto y la escatología tiene mucho tiene mucha muchas perspectivas y muchas muchas dimensiones y tú como pastor conoces mejor que nadie el contexto en el que tú pastoreas entonces entonces ahí puedes escoger cuál mensaje escatológico cuál tema escatológico resultaría más relevante a esa comunidad que no tiene que ser el mismo mío aquí en Houston o el mismo en Cuba o en Alemania en Hamburg no sé si eso explica o responde tu pregunta si 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 muchas muchas no hay una manera de exponer la la visión escatológica de la biblia o de la tradición cristiana Israel yo creo la última pregunta muchas gracias doctor por su presentación yo nací nací en latinoamericanas en México crecieron una iglesia pentecostal y después asistí en colegio una iglesia un colegio que pertenecía a las churches of christ aquí en Estados Unidos y de ahí empecé a tomar clases de teología donde leíamos mucho de como de mt right y él escribe mucho sobre la escatología cristiana donde todo la narrativa bíblica apunta hacia una nueva creación y el reino de Dios viniendo aquí a la tierra mientras que la experiencia que yo viví en las iglesias donde yo crecí latinoamericanas siempre la escatología y aquí creo que hay un poquito de estoy más en la línea de literatura apocalíptica pero toda la narrativa que yo vivía en las iglesias latinas apuntaban más a la teología ¿cómo se dice? based on la idea de como un rapto y esa era la culminación de la escatología cristiana latinoamericana entonces mi pregunta para usted es donde cómo nace esa escatología en latinoamérica donde todo apunta como una teología como se refiere a una teología escapist donde todo se trata de escapar de este mundo e ir al cielo mientras que N.T. Wright argumenta que la escatología debe apuntar a esa nueva creación donde no dejamos este mundo pero hay un nuevo mundo creado en esa nueva creación ojalá puedo entender mi pregunta sobre la diferencia de la escatología de latinoamérica versus la escatología que muchos teólogos como N.T. Wright apuntan que nace de los writings de Pablo y esa narrativa de la iglesia primitiva bueno a lo que te refieres con la escatología de América latina te refieres al escapismo a la idea de que va a ser en otro mundo el rapto claro sí 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 evidentemente N.T. Wright no está descubriendo el agua tibia la idea de la de la el fin de los tiempos dentro de la de la de la historia humana es desde los hebreos y por eso el libro de Apocalipsis que es heredero de la tradición apocalíptica hebrea habla de un nuevo cielo nueva tierra no es en otro universo entonces pero evidentemente en sobre todo en algunos textos escatológicos de Pablo sí se habla de de una metahistoria entonces sí evidentemente como es un es un lenguaje muy simbólico es difícil concretizar eso el problema de 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 las escatologías que tú la llamas en América Latina yo no sé si sería el nombre más más apropiado es que han literalizado esa ese ese lenguaje simbólico escatológico pero anti-right es decir si hay alguien bíblico entre esas dos interpretaciones es anti-right es decir la biblia no habla desde génesis hasta apocalipsis de otro mundo todo ocurre dentro del marco y por eso ahí es donde se entra ahí es donde se combina la apocalíptica con la escatología y por eso es tan tan confuso a veces diferenciar una de otra porque es en ese es en ese punto donde ellos entran en contacto literariamente y teológicamente también bueno una conversación tan interesante ¿verdad? yo quiero agradecer a todos y también quiero decir que tenemos este tipo de conversaciones en Fuller entonces si no conoce a Fuller y quiere conocer mejor Lex va a dar alguna información sobre cómo se puede pasar pero también si es un graduado o graduada hay oportunidades para tomar clases todavía y yo quiero animarles a unirse con o asistir a una clase registrada por una clase de David porque va a aprender muchísimo aunque es graduado pero si no hay graduado ni graduado voy a pasar la palabra a Alexa y bueno gracias por esta conversación doctor fue algo la presentación y la conversación lindísima muy mucha como mucho fruto para la reflexión gracias por la oportunidad gracias por sus comentarios y palabras y yo tengo que ir a otra reunión pero voy a dejarle con Alexa gracias gracias yo quiero preguntar cuántos si puede tal vez usar la la opción de levantar la mano cuántas personas que están acá son estudiantes prospectos que quieren saber más de Fuller porque en este momento yo voy a hablar sobre los programas y muchos de ustedes son alumni ya estuvieron en Fuller entonces no tienen que quedarse para el resto de tal vez unos 10 minutos que voy a compartir con ustedes entonces los que quieren quedarse a escuchar se pueden quedar si no siéntase libre de despedirse en este momento voy a incluso usted doctor voy a compartir mi pantalla para mostrar sobre nuestros programas académicos muchas gracias de nada gracias gracias a ustedes por por asistir bien ok entonces yo voy a compartirles un poco de los programas de maestría de Fuller y realmente estar en esta clase en esta masterclass del doctor los que llegaron un poco tarde no hay problema nosotros vamos a compartir la grabación el centro latino es uno de los cinco centros étnicos de Fuller y el centro latino ofrece su programa en español y también contamos con un centro coreano que ofrece su programa de maestría y doctorado en ministerio en español nosotros ofrecemos tanto maestría como doctorado en ministerio ofrecemos la maestría en teología en ministerio que es una maestría completamente en español con 20 materias y es 100% en línea y la ofrecemos con una modalidad cohorte que muy pronto le voy a compartir también ofrecemos la maestría en divinidades y esta maestría la ofrecemos de una manera bilingüe 20 de las materias son en español dentro de este cohorte que ofrece la maestría en teología en ministerio y la maestría en divinidades después de que la maestría en divinidades completa las 20 materias sigue a completar 10 materias adicionales en inglés y la maestría en divinidades es un programa de 30 materias en total también ofrecemos el doctorado en ministerio que posiblemente va a comenzar en otoño 20 24 y es un programa de 48 unidades usualmente o lo que se ha ofrecido son cuatro intensivos al año de una semana en Pasadena California a ver la diferencia entre estas dos maestrías y puedo compartir un poquito es la maestría en teología se conoce tal vez como una maestría práctica y la maestría en divinidades es una maestría usualmente para que a persona que está buscando en el futuro un phd a el o ordenación hay ciertas denominaciones que exigen que el estudiante se complete la maestría en divinidades para poder ejercer liderazgo dentro de la denominación la maestría en divinidades cuenta con clases de griego y hebreo la maestría en teología y ministerio no cuenta con esas clases sin embargo ambas sirven como prerequisito para el doctorado en ministerio la diferencia en la maestría en divinidades es que como ya mencioné antes con esta si puede ser una ruta si usted en un futuro quiere estudiar el phd esta maestría se ofrece en una modalidad cohorte el cohorte es un programa de tres años y cada año académico el estudiante toma siete siete materias siete materias y muchas personas no están familiarizadas con lo que es esta palabra cohorte pero básicamente es un grupo de aprendizaje que comienza su programa juntos y completan su programa juntos también entonces las clases ya están elaboradas todas las veinte materias que usted va a tomar ya se sabe cuáles van a ser esas materias incluso las clases selectivas de esas materias y cuenta con una asesora académica que por trimestre va a estar enviándole la información de cuáles son las próximas clases que usted va a tomar realmente un cohorte es algo especial desde los testimonios que yo he estado escuchando justo hoy estaba el primer cohorte se gradúa ahorita junio veinte veinte y esos estudiantes van a venir a Pasadena para participar en su graduación y estudiantes de la maestría en divinidades que están dentro de este cohorte que todavía les falta diez clases más en inglés me están diciendo yo voy a volar a Pasadena voy a ir a ver a mis amistades graduar entonces lo que este cohorte crea el empezar juntos un programa se comparte mucho lo que es el sacrificio de los estudios de maestría porque aunque es una maestría teológica tiene su rigor académico que cualquier otro programa de maestría va a tener pero se crean lazos muy especiales entre estudiantes que están desde alrededor del mundo contamos con estudiantes en Chile en Perú en Costa Rica en Colombia y aparte de eso estudiantes en Estados Unidos entonces realmente es una combinación de líderes globales alrededor del mundo estudiando junto su programa de maestría en la manera que esta modalidad funciona son dos clases otoño que es septiembre dos clases en invierno que comienzan en enero dos clases en primavera que comienzan en abril todas las materias durante estos tres años se han formulado para ofrecerse el día martes y jueves de seis a ocho de la noche y es seis a ocho de la noche horario de California entonces si usted está en otro país va a tener que hacer esa conversión para unirse a través de esta plataforma Zoom con el profesor y los estudiantes para poder tomar la clase al horario que a usted le tocaría y como ven acá son once trimestres consecutivos siempre siempre se intenta que las clases sean martes y jueves esos tres años martes y jueves si hay un cambio será por una emergencia o algo pero se les va a dar con anticipación si es que un profesor tiene que dar la clase ya sea un día lunes o un día miércoles ok y como ven acá si usted comienza su programa en otoño 2023 y es la maestría en teología y ministerio estaría completando su programa en tres años en junio 2026 para la maestría en teología y ministerio beca nosotros ofrecemos una beca que ahora mismo es el porcentaje de 60% con los precios actuales que tenemos ahora y esta beca es segura para las 20 materias en español de la maestría en teología y ministerio y para la maestría en divinidades esa beca también aplica para las 20 materias en español y luego el estudiante puede aplicar para otras becas que son parte del programa maestría en divinidades para las 10 clases en inglés en términos de costos esto es lo que sería por trimestre excepto el primer trimestre tiene un costo adicional de 140 dólares porque es una cuota de nuevo estudiante pero usted estaría viendo en marzo perdón en septiembre como 1822 en enero 1682 en abril 1682 y en verano 893 en términos de beca la beca que nosotros ofrecemos es la beca es una de las poquitas becas más generosas que Fuller ofrece y es especial para la comunidad latina si usted es residente o ciudadano de Estados Unidos puede también aplicar a los préstamos de PASFA y aparte de eso anualmente puede aplicar a becas adicionales entonces lo que las becas adicionales pueden ser realmente es yo conozco dos estudiantes que ellos han compartido conmigo que reciben mil dólares extra por trimestre entonces ellos en vez de pagar 1682 pagan 682 hay unos estudiantes que pueden que reciban 500 dólares o hay otros que reciben cero realmente anualmente se va a aplicar y usted va a poder ver la oferta adicional de beca alrededor de junio o julio más tardar y usualmente cuando es un estudiante que ya cumplió su primer año hay más posibilidad en el segundo año para contar con un poca mejor posibilidad de beca en términos del costo anual es un costo de alrededor de 6,081 dólares la aplicación en términos del proceso son dos aplicaciones el programa de maestría en divinidades es una aplicación en inglés la maestría en teología y ministerio es una aplicación en español pedimos tres referencias a tres ensayos y tiene un costo de 75 dólares ya se nos acaba el tiempo y yo sé que hay una persona con su mano levantada entonces quiero contestar cualquier pregunta y igual voy a mandar esta grabación entonces ustedes van a contar con mi correo electrónico y pueden hacerme alguna pregunta adicional de esa manera pero Edwin tú tienes una pregunta estás en mute Edwin no lo siento tenía solo la mano levantada ok bien no hay problema bueno entonces si no hay una pregunta nosotros les agradecemos por haber estado en este momento y oramos realmente que que si su deseo es continuar su formación teológica que PULER pueda ser el lugar que usted pueda venir que incluso que cuando sea un estudiante aceptado pueda recibir becas adicionales y les agradecemos por haber estado acá por haber hecho ese espacio de su tiempo bendiciones chao gracias gracias gracias